En momentos verdaderamente críticos para Cuba desde su liberación nacional en 1959, ha sido el gigante asiático un puerto seguro, un aliado firme, un amigo. Se trata de un vínculo mucho más arraigado y espontáneo de lo que se pudiera documentar. Data desde finales del siglo XIX cuando los primeros culíes chinos llegaron al enorme caimán caribeño y algunos hasta se sumaron a la guerra de independencia contra el colonialismo español. Entonces fue inevitable la amistad entre los pueblos de ambos países, tanto como el sí desprendido de la multitud popular a la que Fidel consultó y anunció en 1960 que desde ese instante comenzaban las relaciones diplomáticas entre Cuba y el gobierno de la República Popular China. A lo largo de estos 60 años, gracias a la atención y la guía de los líderes de ambos países y con los esfuerzos mancomunados de ambos pueblos, se han logrado éxitos muy notables en las relaciones bilaterales, que se pueden resumir en tres aspectos. Primero, la alta confianza política mutua. Segundo, la fructífera cooperación económica y comercial. Tercero, la fraternal amistad entre los dos pueblos. En esta relación de beneficio mutuo, Cuba ha abierto importantes espacios que por primera vez ha logrado Beijing en nuestra región. Y de alguna manera, la mayor de las Antillas ha contribuido a despertar el interés recíproco entre América Latina y el Caribe y China. Desde hace varios años, China se ha convertido en el segundo socio comercial de Cuba. Y Cuba ha llegado a ser el primer socio comercial de China en el Caribe. Las inversiones chinas cubren hambrieras áreas como la telecomunicación, el turismo, la energía renovable y la agricultura. Y las inversiones cubanas en China, sobre todo en la biotecnología y la biofarmacéutica, han logrado excelentes resultados. Recientemente, a través de la voz del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuba condenó firmemente la injerencia en los asuntos internos de la República Popular China, así como cualquier intento de lesionar la integridad territorial y soberanía del gigante asiático, posición que nos sitúa en un eje común también contra las medidas y sanciones unilaterales. El mundo se encuentra en el proceso de cambios importantes que no se han visto en un siglo. China y Cuba se unen una vez más a luchar contra el unilateralismo, la intimidación y la matonada imperialista y a salvaguardar los legítimos derechos de los países en vías de desarrollo. A seis décadas de nexos formales entre ambas naciones, Cuba y China continúan hermanadas en gestiones tan inmediatas como la búsqueda de soluciones científicas que pongan freno a la peor pesadilla del mundo en este 2020, la COVID-19. Mientras, también avanzan hacia un horizonte infinito de oportunidades para extender el conocimiento, la tecnología y el desarrollo desde el Lejano Oriente hasta quienes más lo necesitan por estas tierras latinoamericanas y del Caribe. M.P.C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.